Hermano, ¿qué pasó? Sí. Hasta ahí era terreno que compró el gobierno japonés y trajo su gente inmigrante. En el 59, vinieron, no te podías decir, 484 familias japonesas. Vinieron a ocupar, esa es la parte del centro, ahí tenían 30 hectáreas y tenían un terreno más acá afuera que el gobierno japonés compró.